Música Ayer se conocía la muerte de un antiguo general, Lluveres Montaz, de la época del doctor Joaquín Balaguer. De hecho, tenemos una fotografía que compartí, y era la primera que compartía en el día de hoy con nuestra tituladora. Para que podamos ver esa cara, ese rostro del hombre que fue señalado en su momento de ser el autor principal, el autor intelectual de la muerte, del asesinato del periodista Orlando Martínez. Hubo un juicio, muchos años después, en República Dominicana, donde se llevaron a los principales autores, al banquillo de los acusados. En el caso de él, por razones de salud, fue excluido. Tenemos esa imagen, tenemos esa imagen, vamos a ponerla para que ustedes lo vean. Ahí está. Ahora quizás a la gente joven, no le suena, no lo conocen, pero él es Salvador Lluveres Montaz, lo pueden buscar. Salvador Lluveres Montaz fallecía ayer a los 90 años de edad. Conocido como Chinino, fue jefe de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, también de la policía, durante los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Muchos jóvenes cayeron bajo ese mandato y él jugó un rol fundamental. El 17 de marzo del año 1975 fue asesinado el periodista dominicano Orlando Martínez. No se supo por mucho tiempo quién era el responsable. Se quiso desviar la atención. Sin embargo, años después, se pudo constatar por las declaraciones de ellos mismos que fue el cabo de la Fuerza Aérea Mariano Durán Cabrera, también Rafael Alfredo Lluveres Ricard, Lluverito, Joaquín Antonio Pou Castro, mayor del Ejército Nacional en ese momento, luego ha ascendido. Y bueno, inclusive fueron ascendidos Luis Emilio de las Rosa Veras y José Isidro Martínez González y el propio Salvador Lluveres Montaz. Ellos estuvieron en ese proceso. El periódico Diario Libre recordaba ayer cómo fue, decía, las declaraciones que daba Pou Castro y de cómo se le excluyó y de cómo el ex procurador general de la República, Domínguez Brito, instruyó al entonces fiscal del Distrito Nacional, Hernández Peguero, para que se abrieran nuevas diligencias, pero esas diligencias nunca avanzaron. Yo he querido recuperar hoy, y esto es parte de la historia nuestra, lo hemos hablado muchas veces, de hecho, el señor Lluveres Montaz saltó a la portada de los periódicos, y aquí estuvimos hablando de eso también, cuando en plena pandemia en su casa le fue robado 6.4 millones de dólares, 6 millones de dólares, 400 mil. Él explicó que ese dinero lo había ahorrado trabajando. Con los años de trabajo él fue guardando, 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 hasta guardar 6 millones de dólares, 6.4 millones de dólares que le fue robado. Multiplíquelo por 50 para ser conservador. Vamos a ver lo que decía Uchi Lora, hace ya tres años Uchi Lora hablaba de este caso, y yo he querido recuperar hoy, cuando Uchi Lora dice cómo se quiso mandar un mensaje diferente sobre el asesinato del periodista Orlando Martínez, creo que es un buen día para recuperar lo que Uchi decía. Y posteriormente vamos a conversar con Narciso Isaconde, que mantuvo vivo el caso de Orlando Martínez, que luchó junto a su madre, que por cierto, doña Adriana, mandaba al final de sus días una carta a los periodistas dominicanos, diciéndole, no tengo más fuerza, pero sigan luchando ustedes por la justicia. Veamos lo que decía Uchi. Es bueno que todos conozcamos nuestra historia, sobre todo hechos trascendentales del pasado reciente, de la historia reciente de nuestro país, y de una de las dictaduras más sangrientas que ha sufrido este país, a pesar de que tenía un ropaje de democracia, que fueron los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, sobre todo el de los 12 años. Entonces, es sorprendente que todavía hoy haya personas que están cometiendo el error de dar como una prueba la coartada que trataron infructuosamente de darse los asesinos de Orlando Martínez. Porque en ese artículo, el colega Rivas, lo que dice es lo mismo que decían los asesinos, que el general Salvador Lluveres Montaz, chinino, entonces jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, solo les ordenó a los matones que le dieran una golpiza al periodista Orlando Martínez para amedrentarlo porque publicaba críticas al gobierno en el periódico El Nacional, y que él solo mandó a darle una golpiza, pero que cuando le fueron a dar la golpiza, él sacó un revólver y entonces lo mataron. Es decir, casi, casi, como que el culpable de la muerte de Orlando fue Orlando, porque trató de defenderse. O sea, se le fue la mano en su defensa. Sí, no debió defenderse, debió dejarse dar la golpiza, pero incluso entre los errores, hay algunos como este, que él abrió la puerta del carro revólver en mano. No, el cadáver estaba dentro del carro. Él no salió del carro. Ahí estaba, dentro del carro. Entonces, como yo tuve la oportunidad de investigar muchas cosas, hay una cantidad de hechos que están comprobados, que fueron probados en audiencia, los asesinos fueron condenados, salvo el general Salvador Lluveres Montaz. No fue que lo descargaron, sino de las cosas que se hacen en este país para proteger a la gente poderosa. Lo suspendieron, lo excluyeron del juicio por razones de salud. Él está malito, entonces no se le puede juzgar por el crimen que cometió, que mandó a cometer. Él estaba enfermo de verdad. Él tenía unas afecciones cardíacas documentadas por médicos. Por médicos serios incluso. Ahora, eso no era excusa para excluirlo del expediente. Lo que tenía que hacer era atenderle su afección de salud. Siempre pongo como ejemplo de estos casos a una de las implicadas en aquella masacre que hizo Charles Manson en Estados Unidos, que una que fue condenada a cadena perpetua, le pidió a un juez en los Estados Unidos que la excarcelara porque ella tenía cáncer en la cabeza. Y el juez le dijo en audiencia a que tuviera piedad. Le dijo, usted no tuvo piedad cuando asesinó a una mujer embarazada, con lo cual usted se llevó dos vidas. Cumpla su sentencia. Y se murió en la cárcel esa mujer, compañera de Charles Manson. Entonces, otra cosa que yo no sé a qué viene a estas fechas decirlo, que eran de las imputaciones que se hacían en esa época, que Orlando tenía entrenamiento militar y doctrinario en países comunistas. Ahora me entero yo de que tenía entrenamiento militar. Si es que eso es cierto, ¿verdad? Ahora, él era del Partido Comunista Dominicano, del PSD. Yo no estoy de acuerdo con que el periodista milite, pero respeto a lo que lo hace. Yo me meto conmigo, ¿verdad? Tengo muchísimos amigos que son periodistas y o militan o han militado. Yo nunca he militado ni voy a militar en nada que sea partido político. Entonces, pero Orlando ejerció un periodismo valiente y ejemplar cuando más se necesitaba en la dictadura de Valariello. Desafiando todos esos peligros que acabaron con su vida. Entonces, el colega Rivas llega a afirmar en ese artículo que en cada efeméride de su horrendo asesinato, estoy leyendo textualmente, surgen versiones diferentes de los motivos de su muerte. Otro error. No hay versiones diferentes. No la hay. Hay una sola versión que es la que se comprobó en una cantidad de audiencias públicas porque ese proceso duró mucho. Y hay una coartada que trataron infructuosamente, repito, de usar los culpables de este asesinato. La verdad fue establecida por la investigación judicial que hicieron el juez de instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón, el fiscal del distrito que era Guillermo Moreno García y el procurador general de la república que era Abel Rodríguez de Lorbe. Y se estableció además con la confesión de Luis Emilio de las Rosa Veras el menos importante de todos los participantes. Es un muchacho que participaba en banda y lo llevaron lo montaron en el carro. Entonces, al dar la lista de los imputados por el asesinato de Orlando Martínez el colega Rivas olvida incluir al general Lluveres Montaz que fue imputado y como ya expliqué luego lo sacaron del expediente con el insólito alegato de motivos de salud. Entonces, los imputados eran el mayor general Salvador Lluveres Montaz a la sazón jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana el general mayor cuando cometió el crimen Joaquín Pou Castro ascendido en el gobierno del PRB por cierto Joaquín Pou Castro alias Ñoño el civil Rafael Alfredo Lluveres Ricard Lluverito pero que participaba en bandas el coronel paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana Isidoro Martínez y el sargento paracaidista Mariano Cabrera Durán y el civil Luis Emilio de las Rosas Veras era un equipo fíjense que todos eran paracaidistas igual los que eran militares eran paracaidistas igual que el jefe de la Fuerza Aérea de entonces que era el general Lluveres Montaz entonces no es posible que 44 años después del asesinato de Orlando todavía haya gente creyéndose la coartada de los asesinos de que Lluveres Montaz solo les ordenó darle una golpiza y entonces Orlando trató de sacar un revólver y todos lo mataron él no debió haber hecho eso ¿verdad? que barbaridad que atrevimiento tratar de defenderse entonces pero como dije el cadáver estaba dentro del carro del carro así que no se puede ni soñar con un intercambio de disparos otro error que comete el colega Rivas en ese artículo es decir que el único que le disparó a Orlando fue Rafael Alfredo Lluveres Ricardo Lluverito Lluverito como dije era civil pero participaba en bandas y hacía trabajos para Pau Castro y Lluveres Montaz no sé si eran parientes pero ¿qué pasa? que según el artículo del colega Rivas él hizo los dos disparos y dice que uno de esos disparos le dio en un brazo en el brazo izquierdo y el otro en la mejilla izquierda claro porque Lluverito estaba del lado del chofer fuera del carro de Orlando fue un trabajo profesional de matones le chocaron el carro por atrás obviamente él se paró entonces salió Lluveres Ricard por el lado del chofer y el sargento paracaidista Mariano Cabrera Durán por el otro lado por la acera entonces le disparó Lluverito le distrae la atención y por el otro lado Cabrera Durán le da el tiro aquí en la mejilla pero dice por eso digo que todos estos son errores que comete el colega Rivas dice él que Lluverito le hizo los dos disparos y que los dos le dieron en la parte izquierda de su cuerpo en el antebrazo izquierdo y en la mejilla izquierda vamos a ver la foto del cadáver de Orlando ahí se ve ese punto que se ve negro en la foto en la foto blanco y negro en la mejilla derecha ese es el ese es el cadáver de Orlando no, no que ese es el disparo ese es el disparo mortal el otro le dio en el antebrazo ahí está la versión de cómo sucedieron los hechos yo la obtuve de uno de los participantes de Luis Emilio de las Rosa Veras porque cuando los funcionarios judiciales que mencioné hicieron la investigación y comenzaron a detener generales este programa el día era estaba nuevecito tenía poco poco tiempo que había salido y tuve el privilegio de dar la la noticia más importante creo que he dado en mi vida y filmamos cuando llevaban presos al general Pou Castro después siguieron cayendo los otros presos y entonces resulta que Luis Emilio de las Rosa Veras se entregó pero antes de formalizar su entrega accedió a darme declaraciones y yo le hice una pregunta yo le hice la siguiente pregunta porque él dijo a mí me me buscaron porque me dijeron que le iban a romper los brazos a un periodista porque hablaba en contra del gobierno a tu vaso que le iban a romper los brazos a tu vaso entonces yo le pregunto él me contó cómo fue repito le chocan Lluberito sale por el lado izquierdo Cabrera Durán por el derecho y cuando él me cuenta eso yo le pregunto dígame una cosa cuando Lluberes y Cabrera Durán salieron del vehículo que conducía Pou Castro que llevaban en las manos tubos respuesta no Lluberito llevaba una pistola calibre 9 milímetros y Cabrera Durán llevaba un revólver 38 y todavía que haya alguien que todavía esté confundido con esa versión y dice no que verá darle una golpiza pero entonces sacó un revólver y hubo que matarlo no fueron a matarlo y lo mataron porque la orden era matarlo y a lo mejor el único que dio esa orden no fue Lluberes Montaz posiblemente de más arriba de Lluberes Montaz casi seguro pero el que fue acusado formalmente y llevado a la justicia fue Lluberes Montaz entonces estas precisiones es necesario hacerlo porque bueno por Orlando primero por la verdad por la verdad histórica por Orlando por su hermano por su hermano Edmundo que fue asesinado después cuando estaba indagando sobre el asesinato de Orlando por Sergio por Nilsson y los demás hermanos sobrevivientes y muy especialmente por doña Adriana Jauli de Martínez que para la época pedimos que fuera proclamada la madre de los periodistas dominicanos por su ejemplo como madre saben por qué esa gente pagó con la cárcel por ella porque cada vez que iba a perimir el caso ella ponía una instancia y no lo dejó caer que yo nunca he entendido por qué existen bonos para los criminales que si pasan 10 años y nadie dice nada entonces ya él no lo mató pero lo mató y está muerto y el muerto está ahí el muerto está muerto está muerto cómo es posible eso es una de las cosas que hay que arreglar el día que se arregle la justicia dominicana que no puede haber prescripción prescripción crímenes que perimen porque pasó el tiempo entonces pero ella no lo dejó caer cada vez que estaba próximo a cumplirse 10 años ella iba y ponía una instancia y seguía vivo el tema entonces por ella por ese ejemplo por todos los familiares de Orlando por Orlando mismo por el periodismo dominicano por la verdad histórica estos errores hay que emendarlos inmediatamente porque que después dicen no pero que uno decía una cosa y otro decía otra no no lo que decían otra cosa eran los asesinos si alguien se confunde como me parece que es lo que le ha pasado al colega Rivas bueno pues hay que decir mira se confundió no fue así no fue así y ahí ustedes vieron la mejor muestra él dice porque fíjense lo que pasa aunque esa no sea la intención del colega Rivas lo que pasa es que si usted dice los dos tiros incluido el mortal se lo dio Yuberito que era civil eso tiene una connotación pero si usted dice la verdad que es que Yuberito le dio un tiro en un brazo y ese disparo que le dio en el antebrazo que fue un movimiento defensivo aparentemente de Orlando le impacta el brazo pero el proyectil sigue y se incrusta en la ¿cómo que le llama eso? en la tapicería de la puerta derecha entonces desde la derecha por la ventanilla Cabrera Durán sargento paracaidista ok le hace el disparo que lo mata entonces una cosa diferente es decir lo mató un civil que lo mató no solamente un militar sino un sargento paracaidista que era subalterno del coronel paracaidista Isidoro Martínez implicado también en el crimen y estaba presente y todos subalternos del mayor general paracaidista Salvador Yuberes Montachinino era un equipo entonces y es un error garrafal decir que los dos tiros se los dio Yuberito puesto que justamente el tiro del del antebrazo izquierdo se lo da Yuberito desde la calle y el disparo que tiene en la mejilla derecha se lo hace desde la derecha por la ventanilla el sargento paracaidista Cabrera Durán todas estas cosas hay que ponerlas claras porque los historiadores buscan datos buscan documentos buscan en la prensa y si alguno se topa con un trabajo que tiene estos errores pudiera confundirse y sabe Dios si dentro de 100 años se escribe una historia repitiendo un error el colega arriba está muy confundido tiene muchas confusiones y fíjense que débil la única coartada que se les ocurrió armar tan débil que dice no le mandaron a romper los brazos nada más porque criticaba al gobierno ya usted sabe como era el padre de la democracia a eso hay que agregar otra cosa que no tiene nada que ver con el artículo y es la página en blanco la famosa página en blanco siempre se habla de la página en blanco pero hay que hablar de la página que estaba frente a la página en blanco que está porque el libro está ahí yo lo tengo en mi casa historia de un cortesano de la era de Trujillo por Joaquín Balaguer ese la página en blanco él dice en la página anterior que la siguiente página se va a publicar en blanco para que después que él se muera una persona a la que él le entregó los datos va a decir quien fue que mató a Orlando Martínez oiga que responsabilidad de un presidente el presidente de la república dice yo sé pero no voy a decir mientras yo te vivo entonces encargo a otro que tampoco dice quien es el otro padre de la democracia el padre de la democracia mentira no encargo a nadie de que dijera nada porque estaba tratando de confundir el plan era matar a Orlando y hundir a Juan Bosch y lo explico resulta que frente a la página en blanco Balaguer publica una foto donde está un grupito y en el medio están Orlando Martínez y Juan Bosch porque él dice que en la página en blanco esa se va a llenar después y se va a saber quién lo mató y pone una foto donde está Orlando con Juan Bosch porque el plan fue así después de que mataron a Orlando entonces fueron y buscaron presos y acusaron de haber matado a Orlando a quienes a Diomedes Mercedes y a Cheche Luna ambos dirigentes del partido de la liberación dominicana bueno dirigentes no ellos eran de la seguridad de Juan Bosch y del cuerpo de seguridad de ese partido que una vez don Juan me dijo que nosotros tenemos un cuerpo de seguridad que es pequeño pero muy eficiente entonces ¿por qué acusar a Diomedes Mercedes y a Cheche Luna que eran de la seguridad de Juan Bosch? porque el objetivo era eliminar a Orlando y acusar a Juan Bosch y eliminaban a Orlando y a Juan Bosch y que aprovecharon ustedes han oído mucho hablar yo no he querido ponerme a hablar de ese tema porque ya se ha acuñado una versión que fue por un artículo que él escribió acabando con Balaguer porque no dejó entrar al país al pintor Silvano Lora que él lo fue a buscar al aeropuerto Orlando no fue por eso a Balaguer esa cosa le rebalaban ¿saben por qué fue? primero cuando el helicóptero en que venía Balaguer de noche tuvo un problema y tuvo que descender abruptamente cerca de Villa Altagracia siempre venía otro helicóptero y ahí venía el general Polanquito del grupo de Pérez y Pérez y el piloto de ese segundo helicóptero quiso bajar y Polanquito le ordenó que siguiera porque obviamente pensó que Balaguer se había muerto y tenía prisa por llegar rápido a la capital no existían los celulares obviamente para que el grupo al que él pertenecía tomara el control porque Balaguer mantuvo dividida la fuerza armada en el grupo de Pérez y Pérez y el grupo de Nelly Barcejas probablemente para que no le pudieran dar un golpe de estado porque estaban divididos claro cuando trató de darlo él en las elecciones que ganó Antonio Guzmán entonces no pudo porque estaban divididos ahora cuando él llegó a la capital llamó a todos los generales de su grupo y esas conversaciones se las grabó un conocido grabador de teléfono de vieja bata que trabajaba para el grupo de Nelly Barcejas Nelly Barcejas se las llevó a Balaguer esas grabaciones para que hundiera al otro grupo pero Balaguer no se atrevió entonces Nelly Barcejas se desesperó y le entregó las grabaciones al PSD que se las entregó a Orlando y Orlando la publicó fueron dos artículos o tres los recuerdo porque Orlando hasta publicaba el público una transcripción de las conversaciones hasta con las interjecciones ¿cómo? ¿cómo? no me diga sí, sí, sí te lo digo yo cosas así reprodujo la conversación entonces ese el grupo denunciado fue el que decidió acabar con Orlando ¿y qué hicieron? porque no solamente eran asesinos era gente calculadora perversa Orlando publicó una serie de seis artículos consecutivos contra Juan Bosch haciéndole críticas muy duras seis y el séptimo día que salió un artículo sobre otro tema lo mataron es decir desde el principio el plan era matar a Orlando y acusar a Juan Bosch y fue por esos artículos que lo mataron no fue por ningún insulto a Balaguer ni nada de eso y todo esto hay que decirlo para que se conozca la verdad y esa es la verdad de manera que cuando ustedes vean a alguien hablando no, que fue que nada más les rompieran los brazos ajá y por qué no fueron con tubos sino con una pistola y un revólver nada más es lo único que hay que decirle al que le salte con eso a usted en algún momento en algún lugar o algún día este es un documento histórico he querido compartirlo hoy después de conocerse la muerte del hombre que fue señalado en las instancias judiciales como el autor intelectual Salvador Lluveres Montaz otros tienen otra idea y otra opinión voy a ir a una pausa breve y cuando regrese de la pausa voy a conversar con un hombre que ayudó a mantener vivo el expediente del asesinato de Orlando Martínez Narciso Isaac Conde que denunció lo que ocurría cuando esta gente todavía estaba en el poder regresamos de una vez Música